Ocupar cualquier lugar que el gobernador entienda que podemos ser útil. No obstante, si eso no ocurriere, a nosotros nos desvela el trabajo sistemático con todos los compañeros que hoy quieren una participación y este espacio les va a brindar. E indudablemente que sí vamos a prepararnos con mucha fuerza para darnos toda la tarea que tenemos que realizar. Pero en el 23 vamos a presentar candidatos en todos los lugares de la provincia. Por supuesto, respetando siempre las reglas que se llegue a un acuerdo en nuestra casa, en el peronismo. ¿Actualmente se sienten contornidos? Mirá, el hombre que hace política no necesita tener un espacio público para sentirse contenido. Vos, en la medida que tengas el acompañamiento de los compañeros y de los hombres y las mujeres que expresan nuestro mismo pensamiento, como fue anoche que estuvo colmado las instalaciones del partido, nos sentimos más que satisfechos.